¡Muchas gracias! Danilinho, Lucas Lobos, Damain Álvarez y Héctor Mancilla es la alineación que manda el Tuca Ferretti, equipazo este de Tigres. Sí, y con la salida de equipos que estaban arriba de ellos, pues se convierte en uno de los favoritos, ¿no? Aunque ya nadie quiere ser favorito en el torneo mexicano, que es un torneo sui generis, y que este equipo de Tigres ya le pasó la temporada pasada a Jorge siendo el número uno, lo dejaron fuera la primera de cambio. Ahora está trabajando diferente el partido. Carlos Velázquez será el arquero de los Cusos con Héctor Herrera, Leo López, Javier Muñoz Mustafá, Carlos Rodríguez. Segundo partido ya en la contención con Elías Hernández, Félix Borja, Mauro Cejas, ahí está Jaime Ayoví, Enrique Esqueda. O sea, el equipo de Pachuca de entrada, Efraín Flores, a buscar el partido, metió mucha gente de ofensiva. Nos da el silbatazo inicial, con alma, vida y corazón, les llevaremos la crónica de este primer tiempo. Aquí está Leo López mandando este zambombazo, como diría mi querido Enrique Bermúdez, allá lo más lejos que pudo. Centro de Lucas Lobos, ¡el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡El gol de Viniegra, que le da Tigres un paso más de cara a la semifinal, Roberto Gómez Junco! La ejecución de Lobos, allá en la zona donde puede hacer daño, fuera del alcance del portero, y Viniegra que entra pleno. Este es el premio a esa postura que asumieron los Tigres, no se defienden replegándose, no manejan su ventaja echándose atrás. Saben que hay que tener la pelota, saben que hay que aprovechar la capacidad de sus atacantes. Aquí a balón parado ejecutan de esta forma, y Viniegra que cada vez ha sido un elemento más importante. Facilita la labor defensiva de Pachuca para salir tocando desde el fondo. Tocón Herrera, pegado a la raya, mete el centro, corte defensivo con algunos problemas. La recuperación que tiene Elías Hernández, saca el tiro y palos, que se lanza y vuela. ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Cuando un arjero nos regala esa plástica en el lance para echar el balón afuera. El disparo de Elías Hernández que llevaba veneno y palos que la echa afuera para mantener el cero en su portería. Lucas Lobo, aquí viene Lobos, recorta Lobos, va a tirar, va a tirar, va a tirar, va a tirar, va a tirar... ¡Gol! 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 ¡Gol a los Tigres! Que ahora sí, voltean a ver a Querétaro, porque están metidos en la semifinal. Roberto Gómez Junco. Uno de los grandes jugadores en este torneo, no sé si el mejor, y en varias campañas del lado de los Tigres, Lucas Lobos termina metiendo el gol con esta facilidad, ¿no? Cuando permanentemente amagas, no sabes qué va a hacer el adversario, lo vas eludiendo y termina incluso con un poco de suerte ahí definiendo por en medio de los pies del adversario de Pachuca. Pero cómo va conduciendo a la perfección, sabe perfectamente la zona del área que recorre, no pierde de vista la portería. ¡Damián! ¡Damián! ¡Ya se tardó! ¡La piensa Damián! ¡Sigue en el área! ¡Sigue Damián! ¡Sigue Damián! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Damián Álvarez! ¡Gol de Tigres! ¡Hizo lo que quiso! Se metió hasta la cocina y empujó la pelota para que esto se ponga 3 por 0, Roberto Gómez-Junco. Primero parece que Duda no le quiere pegar como viene, se para y hay 3 defensores y después lo que hace es de crack. Algo que hace es ya cuando cascareas, cuando la confianza la tienes al máximo, cuando el adversario está vencido. En otras circunstancias quizá no intentaría todo esto, pero dice, bueno, a ver qué pasa si en 10 centímetros le gano al adversario. El ludo hacia el portero, me favorece. Con el que Tigres regresó para ver qué pasaba aquí y aquí lo que está pasando es que ya metió 3. El partido tranquilo, sin sobresaltos desde el punto de vista arbitral. Cuidado aquí porque se está metiendo el equipo de Pachuca y qué jugada acaba de fallar Félix Borja. Equipo de Querétaro que ya les estaremos dando los resultados más recientes. ¡Borja! ¡El balón desviado! Damián recortó, Damián se lleva al primero. Damián, Damián alcanzó a bajar perfectamente por ahí Héctor Herrera. Sin embargo la ganó Damián, el servicio, Mancilla. La pelota desviada. Apenas largo el envío para Héctor Mancilla que casi. Roberto marca el cuarto del partido. No sé si largo o se tarda en arrancar Mancilla, como que no puede creer que va a recibir con tal facilidad. Y ya cuando extiende la pierna no es suficiente. Pero el trazo de Lobos, otra vez el talento y la capacidad técnica, la visión de cancha y del área. Y eso es algo que ha logrado hacer muy bien el equipo de Tigres en esta campaña. Viniegra le dejan salir, Viniegra maneja la pelota. Esto es foul. Es infracción y ahí está la tarjeta amarilla. Se va y se va. Se va. Fue la primera del partido. Héctor Herrera se va expulsado. Bien señalado porque Jalón, pues ese tarjeta automáticamente y Jalonea cuando Efraín Flores se levanta a reclamar esta. Como diciendo, hombre, ya me van goleando, pero no el reglamento, el reglamento. Y esto es foul. Y es tarjeta amarilla. Paco, fue la tarjeta que tanto pensó Chacón en el primer tiempo. Y que se tardó un ratito en sacar. Bueno, esa, una jugada muy parecida, le cuesta ahora la expulsión. Y aquí como que pienso un rato también. Ese reclamo era particularmente para Acuña. Claro. Por eso pedíamos que ingresaran los chavos. Acá Jiménez, servicio, pulido, abre. Acosta. ¡Disparo! No cae el cuarto. Alguien alcanza a desviar la pelota y es tiro de esquina para Tigres. Estoy de acuerdo. ¿Como para qué agregan? Dos minutos. En fin. Ya lo hizo Chacón. Y Acosta le va a pegar a la pelota. Y esperan cinco Tigres dentro del área. Viaja la pelota. La gente canta. Acuña recorta. Disparo de Acuña. Rebote. Para Mancilla. Y sale Carlos Velázquez para proyectarla. Pítalo, árbitro. Gracias. 3-0 el marcador. En el global 4-0. Tigres le ha pegado a los tusos del Pachuca. Y decíamos. Si te dio. Siempre. Ha. Niña. No. Niña. Niña. Toast. ốiág.